bienvenidos al módulo 2 conociendo un modelo en este módulo conoceremos cómo implementar en la plataforma model de la usmp por ejemplo cómo configurar un chat cómo configurar una evaluación un foro de debate un foro temático cómo subir las tareas así como también pueden ser ppt separadas links de consultas entre otros cómo configurar una wiki para un trabajo colaborativo esto y otros puntos importantes abordaremos en este módulo éxitos y bienvenidos